Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta nos llega desde la pista japonesa de Suzuka porque como sabemos, los mejores autos superdeportivos de los años 90 se miden en la famosa pista de carreras japonesa de Suzuka y como sabemos, si juntamos en esto los mejores superdeportivos de los 90 el famoso circuito Suzuka y los mejores pilotos locales el resultado solo podría ser sencillamente algo muy espectacular y bueno, ahora les voy a mencionar esta pequeña lista de los autos que estuvieron presentes en Suzuka un Ferrari F40, motor V8, 2.9 litros, 478 caballos otro Ferrari, en este caso un F50, un V12, motor V12, 4.7 litros, 520 caballos un Ferrari, otro Ferrari también, pero esta vez un F355, motor V8, 3.5 litros, 380 caballos Lamborghini Diablo SB V12, 5.7 litros, 510 caballos un Nissan Skyline GTR R34, motor L6, 2.6 litros, 330 caballos un Porsche GT3 996, motor 6 Boxer, 3.6 litros, 360 caballos un Porsche GT2 993, 6 Boxer el motor, 3.6 litros, 450 caballos, refrigeración por aire y un Porsche Turbo 993, 6 Boxer, motor 6 Boxer también, 3.6 litros, 450 caballos, refrigeración por aire y tracción en las cuatro ruedas y bueno, así fue más o menos esta esta así fue más o menos esta noticia que nos llegó desde Suzuka el famoso circuito la famosa pista de carrera Suzuka y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video, adiós camifuera chau